Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana bastante especial en la que vamos a navegar por el multiverso de Hobbyconsolas. ¿Pero qué es esto del multiverso en primer lugar? Bueno, pues es la hipótesis según la cual, además del universo tangible que conocemos, hay otros que conviven con él, aunque de forma completamente alternativa y en principio no deberían mezclarse. ¿Qué comprenderían estos universos? Pues todas las formas de espacio, tiempo, materia, energía y las leyes que las rigen, así que estaríamos inmersos en algo muchísimo más grande. Aunque el concepto pueda pareceros súper moderno, la verdad es que hay registros escritos de algo similar, de un concepto parecido ya en unos escritos del año 200 antes de Cristo, así que es probable que la humanidad desde siempre se haya preguntado si es posible que haya una versión alternativa de uno mismo en un universo paralelo. Eso sí, así tal cual multiverso, este término se acuñó en 1895 por parte del psicólogo William James. Los diferentes universos que están dentro de ese multiverso pues se han denominado de muchas maneras a lo largo del tiempo, mundos paralelos, realidades alternativas, universos cuánticos o, mi favorita, dimensiones interpenetrantes. El concepto del multiverso y la posible capacidad que podríamos llegar a tener de viajar de un universo a otro es algo muy atractivo y además uno de los grandes leitmotiv de la ciencia ficción y la fantasía de todos los tiempos y todos los géneros. Lo hemos visto en videojuegos como Super Mario, pero también en novelas como Mundodisco de Terry Pratchett y un montón de series y de películas que han desarrollado estas ideas de diversas maneras. De Doctor Who a Ricky Morty a What If, en fin, un montón de cosas que hemos podido ver y que nos han permitido soñar con otros mundos, también en el mundo de los cómics, gracias a Marvel y sobre todo también a DC. Pero vamos ya al tema que nos preocupa, es realmente algo de lo que se está abusando a día de hoy, desde que abrió el melón la película Spiderman Un Nuevo Universo, gracias a la animación que le permitía hacer un montón de cosas que eran mucho más difíciles hacer en el terreno de la imagen real, pues hemos tenido todo un aluvión de películas que han venido desarrollando también estas ideas. Desde Spiderman No Way Home, pasando por Doctor Extraño en el multiverso de la locura, tuvimos también una película ajena al mundo de los superhéroes como todo a la vez en todas partes, que se coronó en la última ceremonia de los Oscar, pero también llegaron después Ant-Man y la avispa Quantum Mania y últimamente vamos a tener también otro estreno, que es el de Flash, que va a empezar a desmenuzar el multiverso de DC. Así que, como podéis ver, estamos más que surtidos un poco confusos ya con toda la información que nos presentan. La secuela precisamente de Spiderman Un Nuevo Universo, que es cruzando el multiverso, nos presenta tantas versiones alternativas de Spiderman que es inabarcable, imposible de ver a simple vista. Tendríamos que pasar la película cuadro a cuadro para verlos todos. Esta última película de Flash, además, se molesta en introducir un concepto científico un poco difícil de comprender. Lo hace de forma campestre, pero bueno, también algo sencillo para que quepa en la mente de cualquiera con un plato de espaguetis. Ya lo veréis. Pero bueno, os lo avanzo. Es el concepto de la retrocausalidad, que viene a decir que si viajásemos al pasado para modificar alguno de los eventos que tuvieron lugar entonces, no solamente modificaríamos la línea de tiempo de ahí en adelante, sino también hacia atrás, haciendo que el batiburrillo sea cada vez más difícil de desentrañar. Una de las cosas más importantes que tenemos que contaros sobre los multiversos es que al final esto es meramente una teoría que se puede utilizar para redactar un buen guión y llevarlo luego a la pantalla. Pero desde luego, si la historia no está bien construida, pues al final nos va a dar un poco igual. La cuestión está en que últimamente está siendo sobreexplotado. No sé si llegará un momento en el que tendrán que pararse a pensar un poco en hacer algo diferente, porque quizás cuando veamos su tiempo lineal ya no lo vamos casi ni a reconocer. Así que bueno, si os ha gustado todo esto, os espero en los comentarios para que nos digáis qué os parece, en qué punto estáis de toda esta historia, si estáis cansados o si os encanta y queréis seguir viendo más. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines. Raquel, esta, la de aquí y la de todos los multiversos os dicen hasta pronto.